¡Vamos! ¡Vamos! Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la querés va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la querés va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retombe la nave con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retombe la nave con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Vengo de esa canteca, traigo la tambora Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras Para que estén listos pa' pistar Vengo de esa canteca, traigo la tambora Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras Para que estén listos pa' pistar Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retombe la nave con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retombe la nave con ojos pa' marco Para que se animen a bailar Ya me siento listo pa' marco Para que se animen a bailar Que retombe la nave con ojos pa' marco Ya me siento listo pa' marco Ya me siento listo pa' marco Y ya me siento listo pa' marco Y ya me siento listo pa' marco